No. 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 Aquí nadie se metió un tiro. Al Gordo lo mataron. Le voy a entregar el archivo del gordo Por lo menos una parte Es complejo Extenso Quiero que lo revise y lo clasifique como mejor le parezca Lo importante es que le dé un orden ¿Usted sabe que estaba investigando? Rumores sobre un golpe de estado Por ahí me enteré que los del cartel de Medellín Están planeando un golpe grande a la justicia ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cortés, Cortés, Cortés! ¡Es Arturo Mendoza! Aquí lo único seguro es que esa gente no va a parar Entonces los del EM no mataron al gordo Cuídense, por favor ¡Rápido! ¡Láquenlo! ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¡Alta, matoya ahí! Me van a matar Estoy diciendo que está en peligro, man Olvídese de este caso, hombre Cierra esa investigación Que hay un tiempo para hablar Y un tiempo para cañar Necesito verla La necesito Es evidente, va a haber una masacre 11.40, día miércoles 6 de noviembre Requiero del EM-19 Se toma en el palacio de justicia No me voy a del No me voy a dar